hola y bienvenidos a otro episodio más de minecraft y estoy aquí soy el francis y vamos a ver miren acá hay puercos vamos a matarlos es un nuevo gameplay de minecraft entonces vamos a empezar ya me había ido de vacaciones un tiempo pero ahora regreso con todo para darles estos gameplays de minecraft ya que el señor dinosaurio no sabe jugar y dejé el otro mundo atrás porque ya lo había agarrado y lo ensucio con sus sucias manos el señor dinosaurio por cierto ese cabrón no ha subido vídeo ya le voy a exigir que suba vídeo muestro ven acá déjate matar necesito comida porque antes de que pase otra cosa necesito comida porque no quieres morir bueno entonces instalado unos mox para hacer este juego más al menú entonces vamos a cortar y empezar a construir algunas cosas antes de que llegue la noche y nos atrapen los nuevas criaturas que ahora están vamos a poner pausa esto un momento para adelantarlo y cuando como decía antes pues sigo aquí en vez de donde me voy donde me voy a por si va a ser una mesa de crafteo ahora tengo millones de posibilidades con nuevos bloques en esta mesa de crafteo donde podemos hacer la casa yo creo que por acá mira aquí hay chicas lindas hola se acaba de cambiar se acaba de cambiar qué pasó no tengo que bueno vamos a hacer la casa por aquí a orillas de la arena Miren que mejor que aquí que hay un bloque... ¡Ah! ¡Diablos! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Había un hoyo ahí. Nada más nos sumió. ¡Qué susto! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo, la verdad! Bueno, entonces vamos a hacerla un poco más acá arriba. Porque ya me dio miedo andar ahí. Entonces voy a hacer unos palitos. 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 Y una hacha de madera. Porque no tenemos para otra. Somos pocos. Y un pico para más rápido y todo. Y bueno, vamos a guardar esto para más de rato. Puedo caer en mi mesa de crafteo. Y vamos a cortar madera. Madera, 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 madera. Madera, madera, madera. Mucha madera. Necesitamos madera, madera, madera. Bueno, yo creo que con esta madera está bien. Y empezaré a picar para mejorar mi herramienta. Y sacar un poco de piedra. A ver, espero caer a piedra rápido. Mucha piedra. Por ahí vamos a explorar estos nuevos mods que tenemos. La verdad están muy padres. Nuevas criaturas. Nuevos enemigos. Y por eso quiero apurarme para no morir. Miguel, aquí se encuentra un mapa. Ahí está. La ubicación de Carlos Jip. Genial. Y pues vamos a estar explorando ciertas cosas aquí en este mundo. Aváncele. 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 Y pues me va a gustar. A ver. A ver qué hacemos, ¿no? Pues vamos a mejorar las herramientas. Y necesito una espada de piedra. Una espada. Una espada. ¿Cómo se hace la espada? Aquí está la espada de piedra. Eh, pues aquí vamos a tener muchas posibilidades con estos mobs. A ver. Que a ver. Un pico. Y qué más puedo hacer de piedra. Nada. Porque nada más me hago un palito. A ver. A ver. Eh, me, me, me. Reemplazamos. Reemplazamos también por acá. Y vamos a buscar a esos puercos. Para tomar venganza de lo que han hecho. Vengan, puerco. Ole. Ole. Ah. Se quedan sus cabezas muertas. Vamos a ver por el otro. Lo siento, puerco. Necesito comer. Lastima por ti. Oh, oh. Y bueno. Vamos a ir a explorar. A ver qué hay por ahí. Qué nos encontramos. Acabo de matar puercos para obtener comida. Y, pues aquí podemos ver cosas silvestres. Una papa. Genial. Eso nos servirá más al rato. Esa papa estará muy buena. Para hacerla horneada. Ya que tengamos muchas papas. Y con eso podremos comer más adelante. Miren. Por allá enfrente. Tenemos. Hay como una casa. No sé. ¡Maldito árbol! Quítate. Maldito árbol. Por cierto. Tengo mi primo aquí. Viendo cómo hago el gameplay. Y, oh, miércoles. Hay lava aquí enfrente. Hay lava aquí enfrente. Oh, my God. Vamos a ver esa construcción. Espero y no nos maten. Porque luego hay mugs muy peligrosos aquí. Esa es como una torre. Es como una torre o algo así. No encuentro la manera de subir. Abajo tienes... Arriba tienes esponja. ¡Oh, no! ¡Ya vi qué es! ¡Corre! 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 ¡Aldavispas! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Tenemos los peligros cerca de la casa. Entonces vamos a... A regresar. A ver si podemos explorar más del otro lado. Acá arriba, por lo que se ve, hay una estructura. ¡Ahí! ¡Ahí está! No sé si la alcancen a ver. Si se ve ahí algo que está allá arriba. Cerrar nuestro poxy como objetivo. En hoy. En futuras expediciones. ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Una abeja gigante. Y se está quemando. ¡Se está quemando! ¡Mierda! ¡Mierda! Nos ha matado esa abeja. Entonces vamos a ir para recuperar las cosas. Porque esas cosas no me las regalaron. ¡Vaya! ¡Vaya caca! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Mierda! No puedo... pasar un gameplay. Sin que me maten. ¡Oh, my God! Pero yo soy Francis. No digo, ¡Oh, my God! Y ahora, hola, guatatuit. Guatatuit. Malvado, el guatatuit. Sabe cocinar. A ver. ¡Oh, manche! ¡Oh, manche! ¡Oh! ¡Oh! Este libro está bueno para... para pegarle ahí. A ver, vamos a ver. Mis cosas. Lo bueno es que aquí te marca donde mueves. ¡Oh, no! No están mis cosas. Entonces me llevo a llevar mi cruz. ¡Ah, no! Adentro de la cruz están todas las cruzas. ¡Qué bien! ¡Perfecto! ¡Perfecto! Vamos a vivir antes de que venga esa malvada abeja a asesina. A llevarse nuestras cosas. Porque allá anda. Ya la vieron. Entonces estamos en un lugar peligrosísimo para vivir. Vamos a nuestra casa. Debería haber marcado el punto donde estaba mi mesa de crafteo. Pero ya ni modo. Ya ni modo porque... ¡Ah, sí! Vamos a vivir. ¡Chingue! ¡Sumato! ¡Wii! Aquí sería perfecto para empezar a construir mi casa. Entonces, con el pico... Con el pico voy a empezar... ¡Oh, voy a destruir esa madera primero! Con el pico vamos a empezar a construir nuestra casa. ¡Claro! ¡Claro! Ustedes van a... van a decidir... ¿Cuántos episodios van a querer que dure esta serie? Porque... La verdad... Que me encanta. Me encanta la verdad... Hacer este tipo de... De series. Y esto... Pienso hacerlo... Una serie larga. Muy larga. Muy larga. A ver, vamos a convertir en tablones rápidamente. Y hoy tenemos 46 tablones. 46 que los vamos a convertir... En piso rápidamente. Rápido. Rápido, hermano. Nuestra casa va a empezar... Pero ruita, como todas las casas. Creo que ahí no debía haber despediciado tablones. Pero bueno... Oficios de la vida. Y vamos a empezar... Solo para defendernos hoy... No tiene que ser muy... No tiene que ser muy... Muy grande. Hay que empezar a hacer las bases. Ya saben, primero las cadenas. Las estas... Rapidito, rapidito. Uy... Uy... Ah... Uy... Joder... Joder... Que esta casa... Va a quedar... Chingona. Chingona la verdad. No me gusta. Y como... Que se me va el francés un rato... Pero... Eh... ¿Quién acusa al señor Dinosorio por haber agarrado mi perfil y usar mis cosas? Ya me las pagará una vez que lo vea. De mientras, usaré su computadora para jugar. Y me va a valer... Todo. Absolutamente todo. Oh, no. Nos quedamos... Sin madera. Hay que ir por madera, coño. Como todos. Por ahí, un saludo a mi amigo Wax Station. Sí, también es mi amigo Wax Station. Y el... Falso profeta de la ignorancia. Que siempre estamos ahí, por ahí. Viendo los directos. Ojalá pueda estar yo algún día en un directo. Yo los veo. Me encantan mucho. Y pues bueno. Hay que cuidarnos. Porque luego... Aquí entre... En la noche... Salen los fantasmas. Y los fantasmas... No... Las que yo sepa... No los puedo matar aún. Entonces... Tengo que apugarme. Por si salga un creeper. O algún fantasma. Porque... Hasta el momento no he visto. Pero creo que... Los creeper salen... En la segunda noche. ¡Ay! 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 ¡Me espantaste, cabrona! ¿Qué haces por aquí? Discúlpame. Discúlpame, mon chero. ¡Ay! Está enojada porque le pegamos. Pero bueno. Mujeres, así son todas. Les pega tantito. Y ya quieren demandar. Que se vayan por contigo. Bueno. Vamos a... Vamos a terminar... Terminar... De poner... Algunas paredes. Para que no se metan los creepers. Esos creepers malditos. Creeper, creeper maldito. Creeper amargo. Creeper así. ¡Uf! Creo que la otra ventana... Y también la... La arriesgué. Pero bueno. ¡Vamos a ver! Vamos a calmarnos. Diré. Dijeran. Mi amigo... Mexicano. Vamos a calmarnos. ¡Uf! Ya puse mal un bloque. Dos bloques puse mal. ¡Ay no! ¡Ay no! Que gameplay más feo está saliendo ahorita. Pero... No me animo porque... Esto es rapidito. Y tengo que hacer... ¡Oh! La mesa de crafteo. La mesa de crafteo. Rápido. Rápido. Y necesitamos más... Más cosas... Para... ¿Qué va a hacer? A la mesa de crafteo. Y... Puertas. Puertas. Claro. Puertas. Puertas. Porque no puede quedarse en nuestra casa. Así. Nada más abierta. Un creeper puede entrar. Y... Matarnos. Vamos a hablar mientras más con la chica. Chicuela. Chicuela. ¿Ven? Ahora. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. Buenas noches. ¿Por qué no me quiere hablar? ¿Por qué no me quiere hablar? Yo disculpo. Me disculpo por... Por la agresión de hace rato. No quería pegarle. Eh... La invito formalmente a mi casa. Para que venga. Y se divierta un poco. Venga pa' acá. Al parecer no quiere hablar. Así que dejaremos un rato hasta que se contente. Así que... Mientras... Mira una manzana. Me cae perfecto. A la salud. Clac, 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 clac. Y bien. Vamos... A ver. Porque aquí podemos hacer... Nuestro... Nuestro... Mina. Para poder... Ir a sacar materiales. Materiales necesarios. Muy necesarios. Para construirnos un horno. Que necesitamos ahorita para cocer la carne de puerco. Que tenemos ahí. Carne de puerco. Carne de puerco. Oh no. Me tope con raba. Oh mierda. Oh mierda. Si oyeron eso. Hay un fantasma cerca. Tenemos que tener cuidado. Porque esos malditos desgraciados. Siempre me hacen de las suyas. Siempre. Y ya me dio hasta miedo. La verdad. Oigo la música de Minecraft. Pero no oigo la verdad. Algo que se acerca. Como un monstruo o algo. Espero que cuando salga. No me salga un fantasma. Afuera. Por Dios mío. Que difícil es encontrar carbón aquí. Solo quiero carbón para unas entorchas. Oh. Fuck. Fuck. Creo que ese es carbón o no. Es este. Raba todavía. Raba mala. Raba mala. ¿Por qué? Solo sale raba. Solo sale raba. Raba. Guaba. Aquí guaba. Ya. Guaba te encontrarás. A ver. Aquí encontramos una cuevita. No quiero ver lo que hay allá abajo. Pero parece. Parece muy de mí. Que es carbón. Ah mira carbón. Que chido. Una mina muy grande de carbón. Vamos a explotarla. Oh. Porque ya me hace falta carbón. Quiere aquí hacer unas antorchas. Antorchas. Que me van a venir bien para iluminar mi caja. Y así la chica que ruida que tenemos por ahí. Nos pueda acompañar. Eso espero al menos. Nos vendría bien la compañía de esa señorita. Eh. Carbón aquí. Carbón allá. Y mira. Otro pedazo de mina. Otro pedazo de mina. Que chingón. Vamos a ver. Picaco aquí. Uy. 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 Cabrón. Soy de monstruo cerca. Tenemos que tener cuidado. Vamos a llevarnos esto. Y nos vamos de aquí. Cagando palos. Oh. Oh. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oh my God. Oh my God. Me llevo sustos de aquí. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. En la casa. Rápido. Rápido. Porque vieron cuánto me bajó de sangre. No, no, no. Tengo miedo. Miedo tengo. Rápido, 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 rápido. Entra, entra. Mierda. Eso sí me dio miedo. Ya ven. Yo no soy tan gay como el señor Tino Saúl. Que anda matando zombies ahí a medio parque. No sé qué cosa me salió. Pero en serio. Que me cagué. Me cagué en mis pantalones franceses. Esta no es, esta no es piedra. Pobre tonto. A ver. Ahí está. Vamos a tener nuestro horno. Por fin. Tenemos. Hacemos antorchas. Parritos. Ese no es carbón. Idiota. 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 Vamos a prender nuestro horno. Porque hace falta. Ya quiero cocinar la carne. Al parecer. Al parecer un hombre lobo. Lo que nos atacó. Un licántropo. Pero en serio. Que si me espantó. No estaba preparado. Y no estoy preparado. Para atacar un hombre lobo. Ahorita. Esos hombres lobos. Como me caen gordo. Esperemos que no salga otro. Y vamos a esperar aquí pacientemente. La noche. Que malo cae a los humanos de allá afuera. No les hacen nada. Pero a mi. Si me da un poco de miedo salir. A ver. Vamos a tratar de comer algo. Para recuperar un poco las fuerzas. Oh my god. Oh my god. Lo bueno es que ya el horizonte se pinta de amarillo. Y podemos ver. La entrada. Yo tenía más puertas. ¿Dónde están? ¿A poco solo se crea una? Creo que si. Solo se crea una. Oh miren. Una chica entrando. Hola. Hola mija. ¿Cómo está? ¿Cómo está chiquilla? ¿Cómo está? Venga por acá. Le estoy hablando. ¿Cómo le hablo estas cosas? ¿Quién sabe? Sepa la bola. Bueno. Me voy a llevar mis otras carnes. Para que no haya problema. Cerramos aquí. ¿Y qué más habrá por aquí? En Dinolandos. Pues no sé. Pero voy a sacar algunas cosas como madera. Y trataré de hacerme una armadura. Pero nada más que encuentre un poco de hierro. Porque la verdad no hay. No hay. Lo intento encontrar. A ver. Aquí se siguen bañando algunas chiquillas. Oh mira. Mira, mira. Qué bonita. Qué belleza. Vamos a hablarle a esta chica de cabello azul. Hola. Hola, mon chérui. Ey. No huya. No huya. Ah, bueno. De mientras veré que me encuentro por ahí. Vamos a pasear. No quisiera meterme en el nido de las avispas. Porque sé que no tengo mucha... Mucha armadura y me van a matar. Pero quisiera matar una hasta el final del capítulo. Ahí hay un creeper. Ah, no hay mojillo. Sería cuestión de ver y subir. Y quitar el respawn de ahí. Quién sabe. Igual y nos sacamos algo. Umbia. Oh no. Oh no. Oh no. Estoy atrapado. Me van a matar. Oh no. Oh no. Lo único que me queda es aventarme al agua. Aventarme al agua. Rápido. Aquí no me atacarán. Aquí no me atacarán y voy a poder irme a la casa. Oh my god. Eso me pasa por querer ser valiente. Miren, son tres abejas gigantes. Oh no. Oh my god. Voy a regresar a mi casa. Oh no. Por debajo del agua está bien porque así no me van a matar. Oh. Oh my god. Oh my god. Mierda. Si hubiera sabido que iba a tener que lidiar con esas malditas abejas, no me hubiera salido de mi casa. Aunque aquí se la pelan porque no me pueden encontrar abajo del agua. Yo tengo que salir a respirar rapidito y ya tengo otra vez. Oh 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 oh. El señor dinosaurio no se sabe estos trucos de supervivencia porque eso siempre lo matan. Oh. Rápido que hay una abeja. Rápido. Rápido. ¿Cómo salen tan rápido estas abejas malvadas? Creo que voy a tener que romper aquí para poder ver porque no veo un carajo. Ahí va la abeja. Dudo mucho que entre. ¿Por qué? A ver. 27. No. Si no pude hacerle nada de un espadazo. Imagínense cómo le podría ganar. Malvadas abejas me tiene aquí todo acorralado. Voy a cerrar las ventanas un poco más abajo. Para que se vea. Para afuera. Porque en serio que no veo un carajo. Ahí va la abeja, amiga. Puta abeja. Aquí no puedes hacerme nada porque es la guarida francesa. Estamos en la batalla. Por lo que veo esa abeja no se va a rendir. Ahí hay una afuera. Maldición. ¿Para qué fui a arborotar las abejas? Bueno, chicos. Aquí lo vamos a dejar. Y bueno, esperemos que para el otro gameplay tenga una armadura y pueda yo encontrar alguna forma de asaltar el panal de abejas que está allá arriba. Por el momento lo ha sido todo. Espero verlos. A ver, hoy es jueves. Entonces nos veremos el próximo jueves en otro gameplay de Minecraft. Recuerden, el francés va a regresar los jueves aquí con Minecraft. Así que, nos vemos chicos. Espero les haya gustado este episodio. Voy a adelantar nada más la armadura y si les gustó el video, regálenme un like a mí y a Carlos Zip por nuestro canal. Compactir el video también ayuda con sus mejores amigos. Nos vemos en la próxima. Hasta la vista. Y como se dice en francés, bye bye. Chao. Hola chicos, estos son los comentarios del video anterior. Si quieres salir aquí en esta sección, tienes que comentar el video abajo. Chao. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.